Hola gente bella de YouTube, yo soy Gaby y bienvenidos a la segunda parte del video del doblaje de Kimetsu no Yaiba. Si aún no has visto la primera parte, te dejo el link en la descripción. En este video he agregado más voces a otros personajes que tenía en mente. Obviamente no me olvidé de sus comentarios, así que al final podrán ver algunas escenas con las voces que ustedes me recomendaron. Ahora, sin más que decir, ¡disfruten! Entiendo tu inquietud, pero es el único día en 100 años en el que puedo elegir un heredero. ¡Qué linda sonrisa! Lo lamento, sé que llegué muy tarde. Aprendí dos cosas ese día. Una, no volvería a dejar que vieran que lograron herirme. De nada sirve tratar de ser otra cosa. Me acabo de dar cuenta de que tú eres la persona que estaba esperando. De todas formas, sería un desperdicio dejar morir a alguien así de asombroso. Solamente quería saber hasta dónde llegaban tus poderes, ya que si no lo hubiera hecho, no te habrías atrevido a pelear en serio. Sí, algo me comentaste por correo, pero no pensé que fuera tan serio. ¡Un momento! Este hombre es mi asistente. ¿Qué planean hacer con él? Ahora que tengo un gran rostro, me interesa conseguir una buena espada. Y por cierto, la tuya parece muy resistente. ¡No sigas con tus bromas! Me diste mucha esperanza. Ahora te permitiré expiar el gran pecado, que es jugar con el corazón de otro. ¡Ay no! Aunque yo quisiera que le hubiera dicho que sí. No debería cortejar a cada mujer que se encuentre en su camino. Tengo la impresión de que somos novios caminando así por la ciudad. El día de hoy piensa declarar su amor a una niña. ¿Por qué querría ir a una fiesta? Supongo que solo serán un grupo de viejos que darán algunas pláticas tontas y sin sentido. ¡Yo no te lo pedí, pelos de incendio! Solo libera tu don y ya. ¡Eso es mi sudor! ¡Es nitroglicerina! Todo estará bien. Me acordaré. Alguien me la dio. ¿Quién fue? No lo confundí. Este es el lugar. Estaré con ustedes en un minuto. No tienen que esperarme. Solo quiero verificar algo. No tienes oportunidad contra mí. Tus habilidades son inferiores. ¡Enfréntame y te lo probaré! Ustedes vieron que ya no había nadie en ese lugar. No tienen ningún caso que sigamos buscando. Me siento tan apenada por todo lo que ha sucedido. Claro. Sí, hace frío allá. El lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Hay un lugar que vende pizzas aquí cerca. Podemos ir si quieres. Haría esto todo el día. Sabes bien por qué no puedes. Cierra la boca. Tú solamente peleas para ti mismo. Antes de que se fortalezca, tenemos que encontrarlo. Ya lo entendí. En caso de que se necesite desbloquear una salida, ella va contigo. ¿Qué carácter? Me recuerdas a alguien. Esta casa es una fortaleza. Me alegra que todo haya salido bien. ¡Váyase ahora! ¿Y Norimichi? ¿Qué es lo que te pasa? Esa es la cicatriz que te hice. Supe que enfermaste y vine enseguida. Nunca jamás va a pasarme nada. Preparé unos bocadillos para el equipo. Para muestra basta un botón. Te alteras con muchísima facilidad. Tu idea me emociona mucho. Aunque les costará un delicioso festín. Tú estás bien. Y eso es lo que realmente importa. ¡Elisabeth! ¡Aléjate de ella! ¡Ahora! ¿Por qué me trajiste de vuelta? Entonces, ¿está bien que no hagamos nada? Entiendo. Me alegra que no te lastimarán. Yo te acompañaré. ¿Acaso nosotros no queremos ser héroes? Dígame, ¿no sería mejor ponerle un fin a sus actos incoherentes por nuestra cuenta? ¡No me digas qué hacer! Solo apresúrate, ya es tu patético intento, maldito nerd. ¡Y después te largas! Creí que no tendría que salvar el mundo en mis vacaciones. Tenía un plan con la chica que me gusta y quedó arruinado. La ropa de escenario que diseñaste, Marinette. ¡No aceptará la derrota! ¡Nunca olvidaré lo que hiciste! ¡Pagarás con tu vida, bastardo! Ambos fueron víctimas. Si puedo ayudar al menos a uno a conseguir paz. No pensé verte especialmente cómoda con esta compañía. Dos personas en un cuarto. Resuelven más cosas que cien personas. Ya lo sé. Sé lo que debo hacer. Mis vínculos solo me generaban dolor y tristeza. Que pueden compartirse con los seres que están a tu lado. ¿No me ves más madura que antes? Ah, bueno, pero eso es porque... Ah, no. Estoy bien. No pensé que la tuvieras la última vez que nos vimos. Es justo que yo también quiera un poder. ¿Crees que puedes mantenerlo lejos de lo que realmente desea? Sabes que tengo razón. Rapunzel, Rapunzel. Te rizo sin par. Ya deja el oropel. Te quiero llevar. Si fuera con usted, señor, sería un fracaso. Y no quiero responder ya. No sea payaso. Y bueno, eso es todo por ahora. Ojalá les haya gustado tanto mi selección como la que ustedes mismos me recomendaron. Si tienen más ideas, no olviden dejarlas en los comentarios. Para el próximo video de Kimetsu no Yaiba, estaba pensando hacer la evolución de algún personaje. Obviamente basándome en lo que va del manga. Si quieren que hable de alguno en específico, pueden decirlo sin problemas. Mientras tanto, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y hacer click en la campanita para más contenido de este estilo. ¡Nos vemos! ¡Chao!